regalo para el alma marzo 16 la transformación del yo se convierte en la transformación de los demás entonces no pierdas tu fuerza y tu energía vital intentando cambiar a alguien más invierte en ti mismo en ti misma redescúbrete y reconoce quién eres tu paz interior será la paz de los que estén a tu alrededor y ahora meditamos te invito a que te vuelvas introvertido introvertida te invito a tu espacio sagrado a tu interior esa energía entre medio de tus ojos y por detrás la energía vital la vida misma de este cuerpo es el alma cuando conecto con esta energía pura cuando suelto todo lo que estaba pensando las preguntas las imágenes todas las preocupaciones y voy bien profundo en quien soy la energía de la paz de la calma la paz es mi energía original la paz es mi ADN espiritual y cuando lo recuerdo y cuando vivo desde allí es que esa energía me torna verdadera es que esa energía la energía se va colando en mi mirada en mis palabras en mis acciones cuando la energía pura del alma emerge inspira a los demás y toca su luz porque es igual entonces cuando estoy en la superficie de mi personalidad en el ruido quiero cambiar a los demás para tener paz pero cuando conecto con lo profundo de mi ser brillo esa energía y los demás se inspiran y transforman entonces la propuesta de hoy es que puedas sentir quien sos que puedas brillar tu luz y en ese viaje hacia tu interior siempre hay novedad hay reconocimiento hay un redescubrimiento del ser que genera satisfacción y que es un regalo de paz para el mundo así que en esta experiencia que tengas un día pacífico amoroso transformador transformador inspirador lleno de luz saludos de paz y 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